¡Olé, olé, olé! ¡Era uno! Lina, hola ¡Hola! ¡Equí quierookay Ayer no! I'm too past I'm too past I'm out Ready when you're ready ¡¿Quién quiere la barba?! No tentes esperarte It's for my mind You can walkust The way you win It's for my mind Men there Tú esto es Túió risa LloresUCY ¡A eso es el Jack! ¡Vamos barrio, Silhueta, municipal de la persona! ¡La Beauté! Uhhhh Loco con tu mayor ¡Para ver cómo es el otro! ¡Yo soy una loda! ¡Grabar a tu primo conm... ¡Grabar a tu primo que esta comiendo este bocadillo de pansella con pan mismo! ¡Panceta con pan mismo! ¡Anda! No, por favor. ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Arriba! ¡Abajo!